Los mandaron a dirigir partidos en la Liga de Expansión, el árbitro Morales así lo realizó y ahora en el primer partido de la Liga MX sale programado para este Necaxa Santos. Va a venir el servicio de Brian Garnica, aquí dando la indicación a dos manos. Vamos a ver qué es lo que resulta en esta opción para los rayos del Necaxa que sabemos que en juego de aéreo pueden ser peligrosos. Aquí el trazo, jugada bien armada, intento en el remate que no se puede presentar. La había puesto de buena forma aquí el capitán Alexis Peña. Segundo intento al área, el balón que pasa de manera peligrosa. A media altura nadie lo puede contactar ni en términos ofensivos ni defensivos y se termina Anselmo yendo de largo en esta respuesta por parte de los rayos. Sigue aquí el intento de Oliveros, el balón que ya es controlado por parte de Félix Torres que despeja. Se llama trabajo Lalo porque la clave es el movimiento que hace Segovia.